musica que tal como estas por medio de este video quiero dirigirme a ti habla el profesor Mitch quiero compartirte la creación de clases en la utilización de unos ejercicios que deje en el salón propuestos para esta próxima evaluación espero que te sirva prácticamente aquí no se si alcanzas a visualizar tenemos nuestro paquete o package llamado ejercicios dentro del cual tengo una clase llamada principal muy bien dentro de este mismo paquete voy a generar una clase nueva para que? bueno recuerda que la comisión que nos pide este al momento de hacer llamadas a clases es que pertenezcan al mismo paquete por ejemplo voy a hacer el primero de los ejercicios que esta propuesto en este caso es crear un código que me ayude a imprimir los números del 1 al 100 ok? de hecho aquí prácticamente te doy el algoritmo para que no batalles y tengas la posibilidad de realizarlo más fácil muy bien entonces voy a proponer aquí de nombre te voy a poner ejercicio te voy a poner el número 1 y una pequeña descripción que sería este del 1 al 100 si? muy bien es necesario generar el main si tu quieres si ahorita por lo pronto no lo requiero voy a tratar de crear la clase con ese identificador si se fijan va a ser ejercicio 1- del 1 al 100 esto para que tenga una pequeña descripción muy bien este ejercicio tu lo puedes generar usando cualquier estructura de ciclo yo en este caso propongo tener un for donde voy a declarar una variable de control que en este caso será la i donde voy a inicializarla en 1 voy a poner el punto y coma voy a poner la sentencia donde tenga la capacidad de garantizarme que el ciclo sea del 1 hasta el 100 y el incremento lo voy a practicar con i++ muy bien ahí ya tengo un ciclo construido voy a generar su chaves y dentro voy a poder indicar prácticamente que tengo la operación de impresión con un system .out déjenme ver como que se noteró ahí esta está tardando para cargar .out .print vamos a usar el println voy a abrir la chaves y voy a imprimir el valor de la i con eso garantizamos que se vaya imprimiendo desde 1, 2, 3 y así consecutivo vamos a ver la descripción del puntito rojo o son las llaves dice que hay un error entre error de sintaxis o en el token de la llave esperaba después de este token otra llave más muy bien lo que pasa es que aquí después de la clase no he declarado el gusanito se acuerdan que tenemos la posibilidad de generar una función en la po se le llama un método yo puedo decir que este método se va a llamar bueno perdón va a ser de tipo público estático y va a ser un gusanito que no regrese ningún valor por lo tanto le voy a poner que sea void y voy a asignar un nombre a este método le voy a llamar impresión impresión 1 y un bajo 100 ok y a partir de allí voy a identificar que este gusanito o esta función no regresa perdón no come ninguno ningún argumento órale muy bien si se fijan ya desaparecieron los puntos voy a ponerle aquí un comentario voy a poner este método sirve para imprimir del 1 al 100 ok si se fijan ahorita prácticamente ya terminé mi primer ejercicio aquí voy a agregar un texto para que sea un poquito más descriptivo voy a poner aquí el número no perdón voy a generar otro system out para darle título a este ejercicio que el usuario tenga una pequeña inscripción pero lo hago fuera del main perdón fuera del ciclo para que quede se repita nada más al principio se imprima solamente al principio voy a poner este método imprime del 1 al 100 si esto nada más para que el usuario sepa de que es lo que estamos haciendo muy bien ya terminé el primero de los ejercicios ok vamos a construir una segunda clase donde vamos a utilizar la misma nomenclatura déjame la copiar antes de que otra cosa suceda voy a tomarla como base ahora si voy a crear la nueva clase y voy a usar la misma nomenclatura va a tener la palabra ejercicio pero ahora va a ser el número 2 vamos a ver el ejercicio número 2 y su descripción que es lo que nos pide dice que imprimamos los números del 100 al 0 en orden descendente entonces aquí lo voy a poner de 100 al 0 ok muy bien no voy a construir un main solamente voy a generar la clase para llevar algo de nomenclatura voy a copiar lo que definí en este gusanito porque si ustedes se fijan en realidad es la misma es la misma operación solamente que de forma inversa en vez de que sea del 1 al 100 yo aquí le voy a poner 100 a 0 si que es lo que nos pide la redacción y aquí en el mensaje hacia el usuario aquí también voy a cambiarlo voy a poner de 100 al 0 si y que va a suceder en mi ciclo muy bien yo puedo seguir usando for donde la inicializo la i con 100 y aquí la condición va a cambiar porque porque ahora quiero que se repita mientras que la i sea mayor o igual a 0 si y la i por lo tanto no va a tener un incremento sino va a tener un decremento si por eso le puse menos menos muy bien y mando imprimirla i ok muy bien aquí ya estoy terminando lo que es el segundo ejercicio vamos a ver si si existe vamos a checar las llaves si ustedes se fijan hay una llave de apertura de la clase hay otra apertura del de la función o del método creado y me falta una de cierre si se fijan que de una forma gráfica puedo identificar muy fácilmente cuál es la que me hace falta muy bien ahí ya terminé el segundo ok vámonos con el tercero ok vamos a generar una tercera clase vamos a checar la redacción del problema y me dicen el tercero dice que imprima los números pares entre 0 y 100 ok vamos a poner ejercicio 3 imprimir voy a poner pares entre 0 y 100 creo que eso es lo que dice la redacción números pares entre 0 y 100 muy bien vamos a construir entonces la siguiente clase voy a pegar el gusanito que había creado y voy a cambiar la redacción impresión voy a poner pares entre 0 y 100 entre 0 y 100 muy bien vamos a ver que es lo que vamos a cambiar aquí bueno este método imprime lo voy a poner aquí pares entre 0 y 100 muy bien y luego como vamos a inicializar aquí bueno para cambiarle la rutina y el formato a este ciclo ahora voy a usar un while si muy bien si voy a usar un while recuerden que tenemos las tres partes importantes de nuestros ciclos que es la inicialización de la variable de control que en este caso por ejemplo nos conviene que tengamos un valor inicial en 0 porque recuerden que tienen los números pares entre 0 y 100 probablemente sería importante que comience en 0 y voy a construir una condición la condición es que la i sea menor o igual a 100 ¿por qué? porque esos son los límites que nos está dando el problema ahora bien yo puedo imprimir el primer valor de i probablemente en este caso sea i igual a 0 si ustedes se fijan me dice entre 0 y 100 o sea que quiere decir que no va a contener al 0 probablemente lo que nos convenga es que incrementemos a la i en un valor par o sea en valor vamos a incrementarlo en 2 ¿para qué? si la primera vez vale 0 y le sumamos 2 me de un valor de 2 y prácticamente el primero que imprima sería el 2 ahora vamos a analizar cuando se acaba este ciclo si el 2 perdón si de 2 en 2 va incrementando i ¿qué pasa cuando llegue a 98? ¿98 es menor o igual a 100? sí se va a sumar el 2 y se va a imprimir el número 100 si yo no me interesa que tenga la posibilidad de imprimir el 100 yo voy a tener que checar que la condición se limite hasta antes de la cantidad de 100 si ustedes se fijan si yo le quito el signo igual la última vez que la i valga 98 va a ser menor que 100 pero de todas formas se le van a sumar 2 y me va a imprimir el 100 probablemente entonces convenga de que la cantidad que sea impresa la última vez sea 98 ¿si? eso quiere decir que si en este caso tendría que identificar imaginen el último valor de i será 96 más 2 sería 98 y se imprime y la última vez va a subir va a decir 98 menor que 98 no se cumple y se termina el ciclo entonces si le damos seguimiento fidedigno a este problema en realidad ya lo terminamos ok muy bien vamos a generar el cuarto voy a crear una clase y en esta clase le voy a llamar ejercicio 4 y le voy a dar una descripción si ustedes se fijan si me voy aquí a la redacción dice que quiere imprimir la suma de los 100 primeros números o sea que voy a poner suma de 100 números vale muy bien ya voy a crear la clase obviamente me la da vacía voy a construir un gusanito un método un método este y aquí le voy a decir que ya no es la impresión va a ser la suma 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 de 100 números ok y voy a cambiar la redacción este método imprime muy bien vamos a ver hasta ahí ahora que vamos a hacer con esto bueno una un método un ciclo probablemente sea el for sería muy cómodo y muy fácil no se que opinen lo voy a hacer con for y a ver si si lo genero también con y fíjense bien con for ya lo tenemos casi hecho que quiere decir voy a sumar el valor de i aquí lo único que tengo es que la i va a inicializarse en 1 la condición es que sea menor o igual a 100 o sea que incluya el 100 y se va a ir incrementando de 1 por 1 este ciclo ya viene preparado como para que yo realice mi operación solamente que no no es válido ni me interesa imprimir cada valor solamente quiere saber el total de la suma de los números por lo tanto ese 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 mensaje al exterior no me sirve lo que sí me puede servir es previo a este ciclo yo puedo declarar un valor perdón un entero total lo voy a llamar así y aquí voy a crear un acumulador donde voy a decir total va a ser igual a total más el valor de i esto para que se vaya sumando desde un inicio o sea desde el primero de los valores para calcular la sumatoria de todos sus elementos por lo tanto a total me conviene mucho inicializarlo en cero porque para asegurarme que esté vacío esa variable muy bien aquí voy a acumular todos los valores que contenga i y al finalizar me conviene mucho imprimir lo que es el total de la sumatoria y con ello voy a concatenar el valor no de i sino de la variable acumulador llamada total muy bien si ustedes se fijan ya estoy terminando esta nueva clase ahora me voy a ir a la principal porque porque ya tengo diferentes clases creadas si se fijan tengo cuatro la voy a ir a la principal y para poder utilizar este tipo de de elementos o sea las clases que acabo de crear necesito crear sus objetos entonces para ello voy a tener que recurrir a la a sus nombres si se fijan el primero se llama ejercicio 1 y bajo 1 al 100 ok parece que yo lo cumplí si voy a utilizar el objeto del 1 al 100 así lo voy a nombrar para la creación del objeto voy a llamar voy a llamar al constructor y para no equivocarme voy a copiar el nombre de la clase y con ello voy a poner los paréntesis y con eso ya cree el objeto muy bien parece que aquí tengo alguna diferencia vamos a ver dice no puedes resolver el tipo ah ok el tipo vamos a buscarlo vamos a ver en donde tenemos el error voy a copiarlo de acá el nombre de la de la clase para no equivocarme a lo mejor tuve alguna equivocación al momento de escribirlo vamos a ver si aquí corresponde muy bien ok todavía sigue marcándolo en amarillo dice el valor de la variable local objeto 1 es no usado ah ok lo que pasa es que todavía apenas cree el objeto todavía me falta utilizarlo muy bien con eso garantizo que puedo utilizar el método de este de esta clase vamos a ver si lo vamos a utilizarlo para que me quite esa esa etiqueta amarilla es más para no equivocarme verdad también voy a tratar de de mandar llamar el objeto le voy a poner un punto me va a ofrecer los métodos y los métodos que yo tengo por ejemplo el que tengo definido se llama impresión de 1 a 100 ya con eso utilice el objeto ok que quiere decir este es el método que está guardado aquí con este nombre vale fíjense bien voy a generar otro objeto voy a agregar aquí pero ahora se va a llamar como mi segunda clase si para no equivocarme lo voy a tomar de aquí me voy a la a la principal lo voy a escribir en el tipo si y recuerden que se vuelve a repetir en la después del constructor porque es el nombre de la clase y aquí el objeto no lo puedo dejar el mismo objeto tengo que cambiar el nombre por ejemplo este va a ser de 100 a 0 si y así lo voy a poner muy bien ya creé el objeto ahora fíjense bien voy a utilizar el método que heredó de su clase voy a ponerle un punto y voy a ver que es impresión de 100 a 0 y ahí ya llamé primero creé el objeto y segundo utilicé el método que ya estaba almacenado vamos a repetir eso pero con la tercera clase si con la tercera clase me voy a ir este al ejercicio 3 fíjense bien este es el nombre de la clase no se vayan a confundir con el nombre del método lo que voy a pasar es que lo voy a poner voy a declarar un objeto de ese tipo va a ser objeto le voy a poner pares 0 a 100 esto voy a mandar llamar al constructor voy a pegar otra vez el nombre de la clase entre paréntesis entre coma ahí acabo de crear el objeto ahora ese objeto que acabo de crear lo voy a utilizar como bueno lo voy a poner punto me van a aparecer todos los métodos y voy a invocarlo ahí está el método por último la cuarta clase que acabo de crear le voy a ir a la clase tomo el nombre de la clase si se fijan es un nombre ¿verdad? porque es muy descriptivo este yo les recomiendo mucho que las clases y los objetos sean muy descriptivos para que no se confundan voy a darle el nombre va a ser obj le voy a poner suma 100 num y eso va a ser igual al new a la clase abrimos cerramos paréntesis punto y coma ahora bien ese objeto que acabo de crear otra vez voy a invocar uno de esos métodos voy a copiarlo va a ser punto me da los métodos selecciono y ya termino fíjense bien aquí y ya hice los primeros cuatro ejercicios y ya creé mi clase principal ahora los voy a invocar vamos a poner voy a ejecutarlos para ejecutarlos me va a pedir grabar todas las clases obviamente y automáticamente se van a ejecutar cada uno de los métodos si yo me voy a la ventana de la consola verdad este método imprime del 1 al 100 ahí está del 1 al 100 luego el segundo método este imprime del 100 al 0 el tercero este método imprime pares entre 0 y 100 ahí ustedes los pueden visualizar y finalmente este método suma los 100 primeros números que me dio un 5050 espero que te sirva este repaso fue muy rápido espero que sea de tu agrado y que te haya servido para construir tus clases y tu clase principal esto es lo que tenemos que prepararnos para el examen muchas gracias nos vemos en la siguiente oportunidad hasta luego o